Buenas tardes, mi nombre es Félix Montañez y yo soy un abogado con Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Miami. Esta presentación tiene que ver con superar los desafíos o las barreras para poder llegar a la ciudadanía. Y vamos a dar un breve resumen de todos los requisitos que uno tiene que reunir para poder hacerse ciudadano. Esto no va a ser una presentación exhaustiva de todo lo ha habido y por haber en cuanto a qué tienes que hacer para hacerte ciudadano. Pero va a ser algo general para que ustedes puedan orientarse y saber más o menos qué es lo que tienen que hacer para poder hacerse ciudadano. Next slide. Ok, estamos haciendo una campaña, una campaña para poder orientar y dar la información al público. No solamente es la organización de nosotros que es Caridades Católicas, Servicios Legales Católicos de Miami. También es Americans for American Justice, Americanos Pro Justicia al Inmigrante. CABA que viene siendo como la organización para cubanos americanos. Este Dade Legal Aid que es una organización para personas que tienen bajos recursos y necesitan ayuda legal. Flick, que aboga por los derechos de los inmigrantes. Somos varias organizaciones que todos estamos abogando, abogando para que la gente sepa sus derechos y sepa los pasos que uno tiene que seguir para poder hacerse ciudadanos de Estados Unidos. Ok, hay varias formas de que uno pueda llegar a ser ciudadano, pero la naturalización es el proceso específico para personas que ya que son inmigrantes y que o sea que no nacieron en este país, que no nacieron en este territorio norteamericano. Y que por lo tanto, la forma en que ellos pueden llegar a ser ciudadanos es por medio de un formulario que se llama el N-400, N-400, que es para personas que son residentes permanentes. Y entonces, si uno ya se ha hecho residente, hay un proceso que existe para poder llegar al próximo nivel, que es hacerse ciudadano. Y es equivalente cuando decimos naturalización, eso es lo mismo que decir ciudadano, o sea ciudadanía. Y entonces uno puede llenar ese formulario y empezar el proceso para poder votar, para poder tener todos los beneficios que uno puede tener al hacerse ciudadano. Básicamente, si uno está haciendo esta petición de naturalización, uno de los criterios es que tiene que ser mayor de 18 años de edad. Obviamente, si uno está incluido en la petición de otra persona, eso es diferente, pero estoy hablando de un caso en que alguien está haciendo su petición por su cuenta. Y en ese caso uno tendría que hacer la petición después de haber cumplido los 18 años de edad. Y también tiene que ser ya residente permanente legal. Este, o sea, es decir, que tiene que tener la tarjeta verde y tener por lo menos cinco años de residencia continua en Estados Unidos. Cinco años quiere decir que no solamente cinco años de haber estado aquí, pero cinco años con ese estatus de residencia permanente. En algunos casos uno puede haber tenido un poquito menos tiempo con residencia y poder pedir la naturalización. Por ejemplo, si uno tiene tres años y ha sido residente, pero ha sido por medio de un matrimonio a un ciudadano norteamericano. Entonces, ese caso podría llevarse a cabo antes de los cinco años, solamente con tres años cumplidos. Uno puede ya empezar a pedir la ciudadanía. Igual hay ciertos casos en que uno, por ejemplo, con los cubanos, uno puede pedir la ciudadanía antes. Porque a veces en la tarjeta misma aparece que la fecha cuando se otorgó la residencia no es la fecha cuando llegó la aprobación, sino una fecha anterior. Entonces, tiene que chequear a ver lo que dice la tarjeta de residencia para ver si ya cumpliste los cinco años o no. Tiene que haber mantenido la presencia física en Estados Unidos. Y eso quiere decir que vamos a hablar un poco más sobre eso, pero básicamente si has tenido estadías muy largas fuera del país, eso podría perjudicarte en cuanto a tu petición de ciudadanía. Por supuesto que si tienes estadías de más de seis meses fuera del país en el extranjero, pues eso podría perjudicarte y tendrías que explicar por qué estuviste más tiempo fuera del país. Y tendrías que demostrar que durante los últimos cinco años que mayormente te has quedado aquí en Estados Unidos y no en otro país. Tienes que mandar la solicitud de residencia, perdón, de ciudadanía en la jurisdicción donde estás viviendo ahora. Por ejemplo, si estás viviendo en Miami, no puedes mandar la solicitud como si estuvieras viviendo en Los Ángeles. Tiene que ser en la misma dirección donde estás viviendo actualmente. Tienes que tener buen carácter moral. Quiere decir que, por ejemplo, si no, si tú has estado aquí durante cinco años, pero en ese tiempo tienes muchos arrestos, tienes un récord penal. Este, pues eso podría ser un problema, aunque haya establecido que ha sido residente permanente de este país. Pero si en ese plazo tienes muchos problemas con la policía, con el sistema judicial penal, pues eso va a ser un problema a la hora de pedir la ciudadanía. Este, tienes que estar dispuesto a, bueno, comprender y defender los principios de la constitución y estar dispuesto a defender la constitución de este país. Y con algunas escasas excepciones, uno tiene que poder leer, escribir y hablar el idioma inglés. Hay ciertas excepciones si uno ya ha sido residente durante más de 15 años o más de 20 años. Y también es una persona de la tercera edad, o sea, una persona de 60 o de 65 años. Hay ciertas excepciones. También hay excepciones si alguien ha estado en este país, pero tiene algún problema psicológico o en cuanto a su condición mental. A veces con una carta de un médico y con tal de que un médico firme una carta diciendo que esta persona no tiene la capacidad mental para aprobar un examen de inglés o de lo que llaman cívica. Cívica viene siendo como decir, este, lo que tiene que ver con la historia y el gobierno de Estados Unidos. A veces con esa carta de un médico uno puede, este, evitar tener que coger ese examen. Pero, por lo general, uno tiene que sí dominar bien el inglés y saber también cómo responder a ciertas preguntas en cuanto a la historia de Estados Unidos y el gobierno de este país. Ok, aquí tenemos un listado de diferentes tipos de pruebas que uno debe de anexar cuando, este, somete su petición de naturalización. Por supuesto, como dije, uno tiene que ya haber recibido la residencia permanente. O sea, tiene que ya tener la residencia en mano y así que también debe tener una copia de su tarjeta de residencia permanente. Si tienen una tarjeta de residencia, pero ya caducó, ya está vencida esa tarjeta, uno puede todavía enviar esa tarjeta vencida y también está la opción de que uno puede también mandar el formulario I-90 para pedir que reemplacen esa tarjeta antes de pedir la ciudadanía. Pero uno debe tener la tarjeta más reciente de residencia y enviársela a UCIS. UCIS es United States Citizenship and Immigration Service. O sea, es la agencia de gobierno que tiene que ver con tramitar este, este proceso. Debe de mandar la tarjeta más reciente que uno tiene de residencia permanente, la tarjeta verde, a la hora de pedir la ciudadanía. También si uno tiene una licencia de conducción o licencia estatal, demostrando cuál es su nombre, su identidad, su dirección. Esa tarjeta se debe de enviar también a la hora de pedir la ciudadanía y también debe de enviar una copia del pasaporte. Si tienen un pasaporte que todavía está vigente, mejor todavía. Si tienen un pasaporte que está vencido, igual debe de mandar ese pasaporte con tu información biográfica. Este porque eso también lo van a ver cuando evalúen si es que uno ha salido del país y durante cuánto tiempo. Obviamente, ellos siempre ponen el sello de cada vez que uno sale del país, cuando uno regresa, pues y cuando uno pida a la ciudadanía, debe de enviar esa información para que ellos puedan corroborar que en realidad uno no ha estado fuera del país más del tiempo. Este, este más del tiempo que podría perjudicarles. Si uno ha estado casado más, este, bueno, una vez o más, por supuesto, uno debe de tener una copia de su certificado de matrimonio, una copia de su certificado de divorcio. Y, este, y cuando uno llene el formulario, tiene que poner la fecha cuando uno se casó, cuando uno se divorció, este, y tener esa fecha bien clara porque ellos si van a preguntar eso, ah, y no hay forma de evitar esa información, de evitar poner esa información. Siempre preguntan, este, donde has estado viviendo en los últimos cinco años. Entonces, si usted se ha mudado mucho y no recuerda las direcciones, pues debe de indagar un poquito antes de llenar el formulario para poder tener esas direcciones todas listas y preparadas y saber la fecha en la cual usted se mudó para tal dirección, la fecha en la cual saliste de tal dirección, para que no haya ninguna confusión, ah, y a tener toda esa información lista el día de, ah, de llenar la petición N-400, que es el formulario para la ciudadanía. También debe de llenar, eh, tener listo, ah, preparado, este, el listado de los trabajos que has tenido en los últimos cinco años, ah, quiere decir, todos los trabajos, eh, eh, este, una forma de poder recordar esa información es si es, si has hecho la, ah, planilla de impuestos, ah, este, uno puede siempre revisar esa información y poner la dirección de cada, ah, este, este, jefe, cada, este, ah, patrón, ah, y, ah, las, las fechas en las que estuviste trabajando en cada negocio, en cada compañía, ah, porque eso también siempre lo van a preguntar, ah, y entonces, ah, van a preguntar direcciones, van a preguntar dónde has trabajado, y la otra cosa que también es muy importante, van a preguntar cuántas veces has salido fuera del país en los últimos cinco años, y en cada caso siempre le preguntan, no solamente, ah, una fecha aproximada, pero, por supuesto, uno debe de proporcionar, ah, fechas, eh, exactas, si uno puede, ah, cuando empezó a trabajar en tal negocio, y cuando dejó de trabajar en tal negocio, cuando empezó a vivir en tal dirección, y cuando salió de esa dirección, cuando empezó a, este, bueno, cuando se casó con tal persona, y cuando se divorció, ah, esa debe, ah, información debe de ser exacta, y debe de estar en el formulario de, ah, naturalización, ah, así que, antes de empezar el proceso, uno debe de ya empezar a buscar esa información, y tenerla, ah, a la mano para, para poder, este, llenar bien ese formulario, y no tener ningún, ah, ninguna contradicción, ningún problema, este, a la hora de, de pedir la ciudadanía. Este, el costo total de la ciudadanía ahora es 725 dólares, eh, han subido el precio a 1,200, ah, actualmente, tengo entendido que ahora, eh, han frenado el aumento de precio, de costo, para poder pedir la ciudadanía, sin embargo, este, eso podría cambiar, ah, siempre pueden chequear en el sitio web de UCIS, para estar 100% seguro de, cuál es el, el costo total de pedir la ciudadanía, y también deben de recordar que, ah, si uno tiene bajos recursos, si está recibiendo, por ejemplo, beneficios de gobierno, como, lo que llaman los food stamps, lo que pone, lo que pone de alimento, ah, Medicaid, que es seguro médico para personas de bajos recursos, ah, WIC, ah, que es como un programa especial para mujeres, ah, que están embarazadas, que están por dar a luz, ah, hay, hay varios programas que son para personas de bajos recursos, y que si uno es elegible para esos programas, y tiene una constancia de que está recibiendo esa ayuda, pues puede enviar, ah, esa constancia, y tratar de pedir que hagan un perdón de pago, una reducción de pago, para que no tengan que pagar la cantidad total, que exigen por lo general, ah, eh, para la naturalización, ah, así que, ah, si uno no tiene los 725 dólares, o si uno tiene, no tiene los 1200, ah, puede, ah, demostrar que tiene una dificultad financiera, sea porque está recibiendo, ah, beneficios de gobierno, que son para personas de bajos recursos, o, igual, aunque uno no esté recibiendo nada del gobierno, pero si está, eh, por ejemplo, si tuviste un accidente de carro, recientemente, ah, factura del hospital, cosas así que, ah, inesperadas, ah, que están causando dificultades financieras inesperadas, también podría ser una razón para que no te cobren, ah, la cantidad total, ah, este, ah, para la naturalización, al igual que si uno, aunque no haya pedido esos beneficios de gobierno, pero, ah, al mirar tu planilla de impuestos, tú ves que, ah, tienes una cantidad, o sea, que estás recibiendo menos de lo que es el nivel federal de pobreza, ah, y hay como una tabla donde uno puede mirar esa información a ver si uno está ganando menos, ah, de lo que es el nivel federal de pobreza, también, ah, es una forma de poder pedir un perdón de pago, así que, si no tienes los 725 dólares, no te desesperes, también puedes buscar, ah, otra forma de poder, ah, entregar la planilla, eh, de, este, ciudadanía, aunque no tengas el dinero suficiente. Ok, ah, definitivamente, en cuanto a la información que debes de tener, esa información la debes de recopilar antes de llegar a la cita con el abogado, antes de llegar a la cita con, eh, la organización que te va a ayudar, este, ah, como había mencionado antes, eh, una de las cosas más básicas es saber cada vez que tú has salido del país en los últimos 5 años, ah, saber la fecha de salida, fecha de entrada, otra vez a Estados Unidos, y también por dónde, fue por el aeropuerto de Miami, fue por el aeropuerto de, de Nueva York, tienes que saber por dónde saliste, por dónde entraste, y, ah, también las fechas exactas. Ah, ok, eso, 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 a veces, para algunas personas es muy fácil, algunas personas nunca salieron del país, otras personas tienen salidas y entradas, o sea, tienen varias salidas y entradas, y tienen que, ah, verificar esa información, ah, así que deben de aprovechar el momento, si uno está interesado en, ah, en hacer este trámite, deben de, ah, revisar su, su correo electrónico, eh, revisar sus vuelos, ah, y buscar toda esa información, de cuando salieron del país, y cuando regresaron al país, ah, deben de tener los nombres, ah, si son, bueno, si son varones, tienen que tener, eh, la información en cuanto a la inscripción, al servicio militar, porque en este país, aunque ya, ah, desde Vietnam, tengo entendido, no han llamado a nadie a servir obligatoriamente en el ejército, ah, todavía hay un requisito de que todos los hombres de 21 años, o más, se tienen que inscribir, por si acaso, ah, tienen, ah, obligan a los, a los varones a, ah, estar en el ejército, entonces, si eres varón, tienes que chequear a ver si cumpliste ya con ese criterio, ah, si, también, ah, este, si tienes algún tipo de caso penal, por ejemplo, si te arrestaron, o si, si te multaron, por un incidente de tráfico, ah, o sea, y eso no quiere decir necesariamente que, que solamente es un caso donde ya te esposaron, puede ser un caso donde te dieron una multa, pero todavía es un caso penal, ah, por ejemplo, si te dieron una multa por manejar sin licencia, por, por, eh, manejar bajo la influencia del alcohol, ah, bueno, eh, en algunos casos puede que no te hayan dado, este, una, eh, no te hayan arrestado o esposado, pero, este, de todas formas, viene siendo un arresto penal, ah, y quiere decir que uno tiene que, eh, poner esa información a la hora de pedir la ciudadanía, y si uno no pone esa información, y UCI, que es la agencia de gobierno que tiene que ver con, eh, ciudadanía y otros casos de inmigración, si ellos se enteran de que no pusiste algo que era relevante, pues, ellos podrían pedirte más evidencia, y si ellos piensan que tú ocultaste información que era importante, pues, hasta podrían decirte que cometiste fraude. Entonces, mi sugerencia siempre como abogado es que uno ponga toda la información, aunque sea por un delito que no es tan grave, aunque sea por algo que tal vez ni siquiera sea un delito, ah, pues, que siempre pongas información por si acaso, porque, ah, así le estás demostrando a UCI, que estás, ah, eh, trabajando de buena fe para demostrarles toda la información sobre tu, tu vida, porque cuando uno pide la ciudadanía, se está exponiendo, ah, o sea, está poniendo su información total de su vida a UCI, demostrando que tiene buen carácter moral, o sea, si ha viajado, toda esa información va a estar en las manos de UCI. Y, ah, es mejor que uno dé información de más en vez de dar, ah, de, de ocultar o de no proporcionar información que tal vez UCI determine después que, ah, que hace falta. Ah, así que, ah, es mejor que tú pongas esa multa, ah, de tráfico, aunque no sepas si realmente ellos van a hacerle caso o no, porque siempre, eh, es mejor de esa forma, y después ellos van a determinar si eso es relevante o no. Pero si ellos ven que tú ocultaste algo, eso podría ser algo que te, ah, pueda perjudicar mucho, ah, a la hora de pedir la ciudadanía. Y si uno tiene un récord penal, pues, por supuesto, tiene que dar, ah, eh, los documentos, la información de arresto, la disposición final, o sea, si determinaron que era culpable o no culpable, ah, o si había otra, ah, disposición del caso. Esta información debe estar disponible, ah, por medio de documentos, ah, y uno puede entregar eso, ah, al principio, cuando, cuando pide la residencia, perdón, la ciudadanía, la ciudadanía. Ok, next slide. Ok, y, ah, también existe un programa, eh, que tenemos aquí en Cariedades Católicas, y en otras oficinas también, que se llama Citizenship Works, y con ello, este, lo bueno de ese programa es que, ah, es similar, no sé si ustedes han visto que cuando uno hace los impuestos, hay programas que uno puede descargar, donde en vez de tener que llenar el formulario pregunta por pregunta, ah, hay como una aplicación, en que uno puede, ah, responder a unas preguntas específicas, y la aplicación llena ese formulario por ti. Y, ah, y Citizenship Works es algo similar, porque te hacen unas preguntas básicas, y, ah, luego llenan el formulario por ti, ah, y al final lo puedes imprimir, ah, puedes pedir que un abogado revise la versión final, ah, y puedes mandar el formulario, este, a UCIS, después de haber, ah, respondido a las preguntas, ah, en, en esa aplicación. Entonces, algo muy sencillo, algo muy, muy, este, fácil de usar, y como dije, pues, ah, si uno descarga esta aplicación, o si uno va al sitio web, y responde a las preguntas, también tiene la opción de ir donde una oficina de caridades católicas, o de una oficina de, de otra organización, y, este, ah, pedir más ayuda para estar seguro de que todo esté bien, antes de enviar la información a UCIS. Y, ah, y yo, realmente, cien por ciento recomiendo, si uno, no quiere, este, ah, la representación de un abogado durante todo el caso de naturalización, ah, este es un servicio muy bueno, es, es gratuito, ah, y entonces, y también tiene la opción, como dije, de tener asesoría legal después de haber respondido a las preguntas, ah, y como dije, todo es, es gratis, ah, y, eh, es, es parte del servicio que nosotros brindamos a la comunidad. Ah, ok. Oh, back one, can you go back one? Ok, entonces, ah, básicamente, ah, sí, bueno, ya hablamos de esto, de que, después de que uno termine de llenar el formulario, N-400, que uno puede ir a un abogado de inmigración, y pedir, ah, ayuda, puede pedir asesoría. So, puedes pasar al próximo slide. Ok. Ah, en cuanto al proceso en general, cuando uno, después de pedir la naturalización, ah, uno va a recibir lo que llaman una, 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 una antorcha, o una, un recibo, donde, ah, va a decir que ya recibimos la información respecto a tu petición de naturalización, después te va a llegar una cita para sacarte las huellas, ok, para confirmar tu identidad, después de eso, después de varios meses, te va a llegar una cita para que vayas, este, a presentarte a una entrevista, y en esa entrevista es que tú vas a poder confirmar los detalles biográficos, los detalles en cuanto a tu identidad, presentar documentos originales, por ejemplo, si tú te divorciaste seis veces, te van a exigir que tú traigas, ah, seis actas de divorcio, ah, y tú sabes, esa información tiene que estar presente el día de la entrevista, para que el oficial de ICE, perdón, de UCI pueda inspeccionar esos documentos, y confirmar que son, eh, reales y no son, este, fraudulentos, y también van a pedir que tú, eh, hagas, ah, un examen de cívica y de inglés también, el examen de cívica básicamente tiene que ver con preguntas sobre la historia de Estados Unidos, y también sobre el gobierno, el funcionamiento del gobierno, por ejemplo, quién era el primer presidente de este país, las tres ramas de gobierno, este, eh, preguntas sobre diferentes etapas históricas en este país, y hay un, hay un listado de todas las preguntas que ellos te pueden hacer, así que no hay ninguna excusa para que alguien, o sea, no, no, no pruebe el examen, no, no pase el examen, porque, ah, solamente hay una lista, este, ah, definitiva, total de todas las preguntas habida y por haber, que te pueden hacer, ah, eh, que te pueden hacer el día de la entrevista, así que uno puede memorizar todas esas respuestas, ah, para lo que es el examen de cívica, cívica o, este, historia y, ah, el funcionamiento del gobierno. Bueno, ah, en cuanto al inglés, pues, también tienen preguntas, eh, que son de rutina, ah, que uno no tiene que tener un nivel súper avanzado de inglés, puede ser un nivel básico, pero con tal de que uno esté preparado para conversar, para poder tener una conversación normal con el oficial, fue, ah, y, y, ah, con tal de que, esto es para los casos en que uno no está exento, o sea, uno tiene que, que, ah, poder demostrar que tiene un nivel suficientemente avanzado de inglés, pero no es un nivel súper avanzado, uno no tiene que ser Shakespeare para poder aprobar el examen de inglés, puede solamente, ah, llegar ahí y conversar con el oficial, y saber más o menos lo que van a preguntar, y con eso, eh, es suficiente para que apruebe el examen de inglés, ah, entonces, el día de la entrevista van a hacer esas preguntas, van a hacer, ah, la pregunta biográfica, las preguntas, ah, de en cuanto a tu dirección, en cuanto a las estadías fuera del país, en cuanto a tu récord penal, si es que tenemos récord penal, y también van a hacer preguntas sobre, como dije, ah, la historia de Estados Unidos, el gobierno, y sobre el inglés. Ok, y aquí está la información de contacto de, eh, o sea, los sitios web de diferentes organizaciones que están afiliadas a nosotros, ah, si estás interesado en pedir a ciudadanía, ah, te puedes informar por medio de estos sitios web, ah, también, como había mencionado, pues, hay oficinas locales, eh, a las que uno puede ir para pedir más información, ah, y yo espero que si eres elegible para pedir a ciudadanía, que, que lo haga, para que tenga todos los beneficios que, ah, que tienen que ver con la ciudadanía, y, pues, si hay más preguntas, eh, yo dirijo las preguntas adicionales a Irina, que es mi colega de trabajo. Gracias, Félix. Solo recordar que el próximo 20 de febrero vamos a ofrecer una clínica para naturalizar a, 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 todo el que aplique, todas las personas que sean elegibles, que se quieran inscribir, pueden usar este enlace, el primero que está aquí, que es cslsmiami.org, dot org, citizenship, eh, utilizando este enlace, se pueden inscribir para el próximo, eh, la próxima clínica de naturalización. Gracias. Gracias. Gracias.